Participante de Masterchef, un personaje que va encontrando también su perfil. ¿Cuál es el perfil de Levington en Masterchef? Este informe de bendita te ayuda a reírte de esto. Se sabe que en los realities de la tele no son pocos los participantes que evidencian una desgarradora ansiedad escénica a cada paso, producto del temor que sienten de que los limpien de un plumazo. Por eso no deja de ser simpática la postura descontracturada que ostenta el disipado Joaquín Levington. Con su impronta juguetona, el muchacho sigue adelante, siempre caminando por la cornisa, ¿no? Y todo en el marco de una temática decisiva para el devenir de la patria toda, ¿no? Claro. ¡Empecemos! El desafío de hoy consiste en preparar un cóctel clásico. Tomaste agua, Susana. ¿Qué tomaste, Su? One, two, three. ¡Aire! Ahí va, ¿eh? Y se dispone a actuar. Ahí va, ¿eh? Ahí se dispone a actuar. Ahí va, ¿eh? Ya se dispone a actuar. Ahí va, ¿eh? Y ahí va. A tu, a tu placer. Si estás, si estás nervioso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? No era tan sencillo. Escuchen, escuchen bien. Elegancia, valencia, elegancia, sin perder nunca la de elegancia. ¿Eh? Muy bueno. Lo pruebe y dices, ¡fuah! ¡Qué sabor inigualable! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Masterchef, yo ni lo miro. ¡Uy, justo este otra vez! Estoy mirando nomás las ganas de eliminación porque como que ya está como gastado el formato. ¿Vos sabés hacer chippa? Chippa no lo sé hacer. ¿Vos? Qué lástima, no, porque te digo bueno. Chippa. Tengo ganas de hacer un chippacito. ¡Ay, boy! ¿Quién te dice que no? Que no me salga bien y pueda vivir de eso. Vender chippacitos. ¡Ay, boy! Ser chippaceiro. ¿Para qué fumas si la hace mal? ¿Se quedaron con sed? ¿Quieren más? ¡Hijo de p***! ¡Acabue este p***! Estás medio en bola. ¿Cómo se llama el plato de esa organización? ¿El qué? ¿El qué? Tu plato, ¿cómo se llama? Eh, eh... ¿El qué? Caos organizado. No, te pibes, no andas bien del bobo, ocho. ¿El qué? El desorden es importante para luego entender el orden. Esta me hace descomunar. Agarrá un molde de torta. ¡Sí! Corre, Joaquín. Eh, eh... Uy, ¿dónde estaban? Eh, ¿el qué? Corre, Joaquín. Corre, corre, Huguito. Este es uno distinto, pero se habrá notado. ¿Te parece ser una pechuga rellena? ¿Una vez Mica hizo...? ¿Qué es el ruido? ¿El chico te hizo pechuga rellena y es como más aburrido? Sí, puede ser el que sea aburrido. Pero hay veces que en la vida hay que aburrirse un poco. No es todo jugar. Ah, bueno. Yo a la noche duermo, ¿viste? Pruebo diferentes platos. Pruebo el gris. Me parece que el plato no tiene fuerza. Quiero ver una película de Wes Anderson y comer una hamburguesa de lentejas. Pruebo uno más claribundo. Y después iba a tomarme una limonada con jengibre. Y, eh, digo, esto está bastante tremendo, bitch. Me dicen, fúmate un porri, dejate de jorobar, caí, y listo, ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahí lo tienen. ¿Cómo se llama el plato, Joaquín? Escuchen y aprendan. El pollito pío. ¿Cómo? El pollito pío. Hace mucho lío. Yo lo canto. ¿Ah, lo canto? El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. No, no sé, no, por eso. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. Bueno, este, seguimos. Le he puesto morrón, panceta, zanahoria, cebolla, chiboulet. Arrociado por una salsa de vino. No, salsa no es. Páquenme. El morrón crudo adentro, ¿era la idea que te quede crudo en el pollito? ¡Papiña! No es contra nadie, ni quiero hablar mal de nadie, ni a favor de nadie. O sea que no voy a decir nada. Es un gonga, no se presenta. Ah, cabrón. Gozá de los laureles que está cosechando el pan, porque lo único acá es que realmente te destacó un poco. Yo te recomiendo una pechuga rellena, si está rica. Esta no lo está. No, gusto. El otro día te vi en la televisión, sos un pesado. Pero me están poniendo un punto. Punto y suspensivo. Voy a entregar tu culo. El delantal gris. Ajo a quien. Dios mío, siempre te faltan cinco palpitas. Agacho la cabeza y me voy. Con mi forma mediocre de ser. Hubo otros tiempos mejores. Me acuerdo de mis épocas del pescado de Raúl. Qué bueno era. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Un pescadito a champiñón. ¿Qué pescadito? Un pescadito a un gilé. ¿Tiene nombre? ¿Pescado? Sí. Raúl. Raúl. De esta manera, todo indica que la alegre Levington está encontrando los límites de su estrategia. Por así llamarla, ¿no? Porque en cualquier momento le ponen una estampilla en la frente y lo despachan sin atenuantes. Es decir, o se pone media pila o tiene todos los números para terminar como su amigo el pollito Pío con el tractor. ¿Se acuerda, doña? ¿Cómo se llama el plato, Joaquín? El pollito Pío. Voy a entregar el delantal gris a Joaquín. Joaquín. Vanda gris. Pasas a juez directamente, vamos a foco. Y luego agacho la cabeza y voy. Con mi forma mediocre. ¡Arriba! ¡Arriba! Está como sedado, ¿no? Está muy pase, amor. Ojo cuando un rockero está mucho tiempo así, porque el día que explota te incende a las cocinas. Te voy a explicar algo que creo que Masterchef se está perdiendo y que la psicología le puede enseñar. Se llama el efecto porrista. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿El efecto porrista? Porrista. Bueno, justo. Justamente. Es un efecto. Imaginemos esto. ¿A qué refieres? Imaginemos esto. Alejandra Maglietti, en cuanto a belleza, 10. Pampita, 10. Nicole Newman, 10. Y la China Suárez, 10. Las cuatro juntas no son 40, son 70. Porque el efecto de grupo de mujeres bellas da más belleza aún. ¿Qué significa esto? Ay, cómo llegamos a la Levington. Van cada un segundo. ¿Qué significa esto? Levington garpa Masterchef. Pero imaginate esto. Imaginate un Masterchef con Juanse, Nito Mestre, Levington, El Chano, Charly García. Todos juntos en un Masterchef. Es una propuesta para la TNF. Exactamente. Bien. Me gustó, me gustó. ¿Cómo lo ve a Levington? ¿Lo vio a Levington, este, senado? Sí, me pareció que estaba... ¿Le gusta a Levington? Es decir, los cargaba a los tipos. Muy bien, todo bien. ¿A vos te gusta esa parte en la que...? Cuando le preguntaron de qué pescado era que dijo Raúl. ¿Cómo se llama el pescado a Raúl? Pero está bien cargada ahí en un programa de televisión, está contratado. Y sí, todo es para sacar puntos de rato. Podés decir cualquier barbaridad y ahí... ¡Uy, qué bueno! Menos mal que acá no estamos haciendo eso. No, acá no. Ah, menos mal. Me gustaban los platos, medio lento venía, ¿no? Sí. Hablando, hablando. Te mando un mensaje de audio y tenés que poner 8 por. Tienes que, ¿viste? No llegás nunca. Sí. Pero simpático, va avanzando. Y lo cierto es que la echaron a Juario y él sigue, viejo. Es el mejor de los rockeros que estuvieron en Masterchef, es lejos el mejor. Y buena... El que más rápido habla, igual te digo, Walter, porque vos te hablás más lento todavía. Y buena es la estrategia de no, no, viste, no me preocupa. Estoy acá... Claro. ...de relax, digamos. Porque todos vienen de otra disciplina. Si van a hacerse los cocineros que quieren, me parece que ese no es el camino, pero yo No es el camino de los rockeros que han ido a Masterchef. Juanse tampoco, era re relajado. Es cierto. Ni Tomestre ni Tecuento, yo los vi. Es cierto. Estuve con ellos ahí. Es cierto. Yo para mí... Súper relajado. Les ponen un psicólogo antes de entrar. Para mí. Para mí. Alguna entrevista hay. Bueno...